El color de tus ojos Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las pies El color de tus ojos Se robó mi atención ¿Qué vas metiendo dentro de mi corazón? Soy perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burles no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Y eso es todo Tira a la corda No se puede comparar Pero no seas Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí No fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide No te olvides Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvides Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Amor de nadie y tú mejor nadie No te olvides Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvides Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti ¿Quién? Yo no quiero decir que voy a volver contigo No te olvides Yo no quiero decir que voy a volver contigo Y en el proceso estoy Música Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando Desde aquella tu partida que me la paso llorando Y que no salgo ni a la esquina No demora no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco a la esperanza Que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Y frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona Yo sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío Fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas y atrás le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío Fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas y atrás le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Yo, yo no supe lo que tenía Perdóname Perdóname No fue esa mi intención Haberle causado tanto daño a tu corazón Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname 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 Si me hubieras oído Todo fuera más fácil Que diría en tu carita Lo que no te dije Pero sé que no estás Y nunca vas a estar Lo que fue no será Solo queda aceptar Pensabas más en ti que en mí No puedes decirme que no Tú solo pensabas en ti Fuiste tú Luego tú Y a lo último fui yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te conocí antes? Posiblemente en otra vida Tal vez no serías arrogante Tal vez tus manos serían menos frías Tal vez Igual y no era nuestra historia Tal vez si solo fuimos nada Uno más en tu trayectoria Igual y no era lo que tú esperabas No seré Igual estoy exagerando Igual me estás necesitando Igual podemos platicar Igual podemos arreglarlo No serías ¿Por qué? ¿Por qué no te conocí antes? Posiblemente en otra vida Tal vez no serías arrogante Tal vez tus manos serían menos frías Tal vez, igual y no era nuestra historia Tal vez si solo fuimos nada Uno más en tu trayectoria Igual y no era lo que tú esperabas No seré, igual y estoy exagerando Igual me estás necesitando Igual podemos platicar Igual podemos arreglarlo Todo se termina como comenzó Solo cambiamos hola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor Llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso amor y la traición Me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime Si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime Si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Y el beso amor y la traición Me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime Si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime Dime Si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime Dime Si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime Dime Por favor Por favor Si mato de un golpe este amor Si me lo hubieras dicho Yo lo hubiera entendido No había necesidad de causarme problemas Si mato de un golpe este amor Y todavía me dices que voy a estar bien Como si fuera fácil no volverte a ver No tienes idea No tienes idea de lo que me esperan Cuando ya no estés Solo esta vez Te pido ponte en mi lugar Para que sientas lo que estoy sintiendo Este dolor no te lo recomiendo Solo esta vez Te pido ponte en mis zapatos Para que veas que no es tan sencillo Amar y no ser bien correspondido Después de que te di mi amor Tú me dejaste ir Aunque yo te ofrecí La mejor versión de mi Solo esta vez Te pido ponte en mi lugar Para que sientas lo que estoy sintiendo Este dolor no te lo recomiendo Solo esta vez Solo esta vez Tengo ganas de mirarte en este momento Te pido ponte en mi lugar Cuando tu sonrisa Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos Me siento seguro Y con el tiempo Nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida Me quiero quedar Me gusta escuchar Cuando tu sonrisa Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos Me siento seguro Y con el tiempo Nada va a cambiar Y es que con tu amor Toda la vida Me quiero quedar Música 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 Me voy Pero me llevo Todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero era y lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que danse de nada Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Adictivo Adictivo De un enorme corazón De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que danse de nada Pero con su propia voz Pero con su propia voz En ningún otro lugar En ningún otro lugar Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar En ningún otro lugar En ningún otro lugar Lejos en ningún otro lugar Lejos en algún otro lugar Lejos en algún otro lugar En el otro lugar Escondidos en la gran ciudad En el otro lugar Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad Quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondido Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Adictiva Adictiva Si nos da la gana de besar Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca Que mi boca haga lo necesario Que lo sepa de Dios Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Por fin Por fin entiendo esto que siente el corazón No tengo duda de que tú le das propósito a mi vida Por ti soy tan humano como me lo pidas Cada vez eso significa todo Porque yo estoy hecho a tu modo Solo a tu modo Una vida entera te regalaría Si vuelvo a nacer Y si yo pudiera Te pondría todo el mundo a tus pies Para complacerte Me sobran las ganas Cuando me lo pidas Yo ahí estaré Para abrazarte Y alegrar tu vida Cada día del año Sin buscar pretextos Sin buscar excusas Seguiré luchando Por sacarte siempre La mejor sonrisa Y que bien se siente Que al mundo le digas Que solo eres mía Y mía, mía, mía Y siempre mía Y puro grupo firme Una vida entera Te regalaría Te regalaría Y así vuelvo a nacer Y si yo pudiera Te pondría Todo el mundo a tus pies Para complacerte Me sobran las ganas Cuando me lo pidas Yo ahí estaré Para abrazarte Y alegrar tu vida Y alegrar tu vida Cada día del año Sin buscar pretextos Sin buscar excusas Seguiré luchando Por sacarte siempre La mejor sonrisa Y que bien se siente Que al mundo le digas Que solo eres mía Que solo eres mía Que solo eres mía Aquí nunca se habló de algo formal, los dos estábamos de acuerdo en que era sexo y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? ¿O debes de ponerte triste? Ya sabes que tengo que irme y contestar si ella me llama Soy tuyo para lo que quieras, pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será Adictiva Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será Si me lo hubieras dicho lo hubiera entendido No había necesidad de causarme problemas Y todavía me dices que voy a estar bien, como si fuera fácil no volverte a ver No tienes idea, no tienes idea de lo que me esperan cuando ya no estés Solo esta vez, te pido ponte en mi lugar Para que sientas lo que estoy sintiendo, este dolor no te lo recomiendo Solo esta vez, solo esta vez, te pido ponte en mi zapato Para que veas que no es tan sencillo, amar y no ser bien correspondido Después de que te di mi amor, tú me dejaste ir Aunque yo te ofrecí, la mejor versión de mi Solo esta vez, te pido ponte en mi lugar Para que sientas lo que estoy sintiendo, este dolor no te lo recomiendo Solo esta vez, solo esta vez, solo esta vez Solo esta vez, te pido ponte en mi zapato Para que veas que no es tan sencillo, amar y no ser bien correspondido Después de que te di mi amor, tú me dejaste ir Aunque yo te ofrecí, la mejor versión de mi Nunca te ofrecí, la mejor versión de mi Música Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides Seasó Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que tú olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Y todo lo nuestro Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé que ahora no esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Que no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias de teoría Te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rincorre, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimente mejor Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias de teoría Te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rincor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Te alimente luego Y no es venganza, ni rincorre, ni mucho menos La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría Solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso me gustaba Despertaste en mí tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y cómo no enamorarme Y cómo no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que a libre 50 chiquisita Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y cómo no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Oh, 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 oh Estés donde estés, ahí estás muy bien No se te ocurra pensar que te hago falta Yo no soy opción, estaré en tu vida Yo no te convengo, dime como diablos Quieres que lo digas No voy a volver, ves como te fue Sinceramente voy a causarte otra herida Te estoy advirtiendo para que no llores Yo no soy tan malo, no voy a volver Ni aunque me perdones Estás mejor sin mí Nunca te quise y probablemente no voy a quererte Me contradigo, sabes que te amo Pero mejor vete, tú confíes Honestamente este amor no te conviene Estás mejor y sin mí Si vas a odiar me estás perdiendo El tiempo empieza desde ahorita Prefiero verte unos días tristes No toda la vida Tú confía en mí, estás a tiempo Mejor vete de mi vida Estás mejor y sin mí Nunca te quise y probablemente no voy a quererte Nunca te quise y probablemente no voy a quererte Me contradigo, sabes que te amo Pero mejor vete, tú confía en mí Honestamente este amor no te conviene Estás mejor y sin mí, estás mejor y sin mí Si vas a odiar me estás perdiendo el tiempo Empieza desde ahorita Prefiero verte unos días tristes No toda la vida Tú confía en mí Estás mejor y sin mí, estás a tiempo Mejor vete de mi vida Mejor vete de mi vida Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras, pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y solo para que te quede claro mi amor ¡Puro grupo firme! Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas nunca esa locura Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas cosas imposibles Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y somos un grupo firme para toda nuestra gente Y somos music people ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Suscríbete! 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 Hoy me siento tan grande Por tenerte a mi lado Me regalas la vida Que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio Esos ojos tan magos El hermano pequeño El que quiero y extraño Nadie haría tan especial discutir o hablar Comunicarse de forma que se entiendan tantos Tienes ese don Que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Te necesito tanto Y pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres Y como sé Que lo que haces Te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta el interior Trato de hacer algo por los dos ¿Qué es lo que tienes? Es lo que tienes Sin querer Sin querer te espero ¿Qué es lo que tienes? 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 La verdad es más excitante Que te deja escondidas Hasta me muerdo los labios Pensando cuándo sería Tendrá que ser Esta pasión ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Porque de noche Mucho nos arriesgaría Alguien te espera Y a mí también Ni se diga Este pecado Este pecado Es un fuego a la escondida Fuego a la escondida Temblorosa nuestras manos Se acaricia Hasta llegar a ese grado Que te envicia Olvidando el riesgo Que eres para los dos Fuego a la escondida Con el tiempo recortado Por la vida Que nos lleva A no tener otra salida Más que hacernos Escondidas en amor Nuestro ardiente amor Tendrá que ser Esta pasión Con el tiempo recortado Porque de noche Mucho nos arriesgaría Alguien te espera Y a mí también Ni se diga Este pecado Es un fuego a la escondida Fuego a la escondida Temblorosa nuestras manos Se acaricia Temblorosa nuestras manos Hasta llegar a ese grado Que te envicia Olvidando el riesgo Que eres para los dos Fuego a la escondida Con el tiempo recortado Con el tiempo recortado Por la vida Que nos lleva A no tener otra salir Más que hacernos Escondidas en amor Nuestro ardiente amor Eso es para los dos Y la feliz Así es para los dos Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracho Recordarte puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importante No sufrió tu ausencia Fácil fue olvidarte Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo Todavía Pues fíjate Que sí Y lo que quisiera gritarte Es que siempre serás el amor de mi vida Chiquitito Y esto es Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Y crees que te miento Y te amo Todavía Pues fíjate Que sí Puse de mi parte Pero te dio lo mismo No tenías claro Para dónde ibas En tu mente Ya no estaba yo Seguís conmigo Pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más Para qué subir Esa foto conmigo ¿Acaso no sabes Que cuando leí La parte que dice Siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo 18 Ya no soy un niño Pude haber jugado Fue tan bien contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Si tenías a alguien más Para qué subir Para qué subir No hubieras dicho Ya no hubieras dicho Ya no soy un niño Ya no soy un niño Pude haber jugado Yo también contigo Yo también contigo Falta de confianza Hoy día, Chaco ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!